y ahora bienvenidos a un nuevo vídeo a un magnífico aporte informático y a un excelente tutorial en el cual nos vamos a centrar básicamente en cómo poder desbloquear la pantalla de un dispositivo hay veces decir de un iphone prácticamente en cuestión de minutos llámese si tiene el código de cuatro o de seis dígitos todos hay de face haidí así es que nos vamos a poder remover esto es la gran incógnita y es que si lo vamos a estar realizando pero con un programa sensacional justamente lo estás viendo y este no ser 4 ok para llevar a cabo toda clase de pues toda clase de desbloquear llamó así de una manera rápida para que youtube no se enoje tanto que obvias de la contraña del iphone que pulsaste más de veces de las que debía ser el código se rompió la pantalla del dispositivo todo el día ha sido desactivado miles de cuestiones que las podemos resolver con tengo ser 4 ok así es que vamos a estar realizando esto el método totalmente rápido también sencillo vamos a centrar en este programa el cual justamente lo tengo instalado que este no ser 4 ok como he dicho en la semana trabajo en descripción y también en el comentario fijado es un tutorial totalmente muy rápido y totalmente magnífico de poder realizar tenemos aquí básicamente algunas opciones en cuanto a idiomas acabó el soporte en una guía por ejemplo tenemos aquí el método más rápido para desbloquear el código de seguridad y tenemos aquí también que podemos eliminar el aire de apple quitar el tiempo de uso en pantalla del propio dispositivo y omitir la administración de dispositivos móviles en los dispositivos con aires así es que podemos realizar cualquiera de estos cuatro procesos vamos a darle aquí en iniciar y vamos a conectar el dispositivo para que comencemos con este magnífico tutorial para comenzar con el proceso obviamente debemos de tener ya conectado el dispositivo con ios y hay que decir que el sistema de ios se va a borrar todos los datos hay que tener una copia de seguridad muy importante así es que vamos a estar colocando el dispositivo en modo dfu esto va a depender de diversos dispositivos botón de encendido con home para que comience y comience de primera mano a descargar el último firmware correspondiente se hizo de una manera rápida pero espero que se haya visto de manera correcta porque se empieza a descargar todo el firmware del dispositivo y hay que esperar un poco para que de esta manera se extraiga ahí todo lo que continúa lo que es el firmware y comienza el proceso para que pues se pueda remover todo el código en pantalla así que vamos a esperar ahí después de que se ha descargado ojo continuación con lo siguiente después de que se ha descargado comienza el proceso para quitar el código de seguridad que es prácticamente esperar tres minutos así es que esperamos un proceso que va a ser muy rápido lo estarás viendo y después un proceso de diez minutos para quitar el código de seguridad hay que esperar a que se realice este proceso como dicho esto utilízalo bajo tu propia responsabilidad siempre a describir eso que es muy importante un proceso que debes de utilizarlo con tus dispositivos prioritarios y no para dispositivos de terceros así es que es importante de sacarlo y una vez que ya está llegando hasta el 100% el dispositivo comienza a cargar lo que es el firmware correspondiente ya es cuestión de pasar directamente con el propio dispositivo porque aquí ya va a terminar el proceso donde está quitando el código de seguridad que no ha demorado absolutamente muchos minutos pero pues mira ya lo tenemos ahí el bloqueo se está exitoso y si gustas ahí puedes compartir con tus amigos y de esta manera el dispositivo se va a reiniciar esperar un momento y el dispositivo volverá a la normalidad ahí comienza corre todo el firmware ya podemos pasar ahí el propio dispositivo ya está completamente funcional podemos ver que ya tengo acceso al propio dispositivo sin ninguna clase de problema puedo tener acceso a él si es que finalmente es que iba a estar dejando este vídeo recuerda que te denunciar 4 que te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado nos veremos hasta la próxima sin duda ya lo sabe suscríbete a este canal activa la campanita de las notificaciones y nada más estuces a todos fuera piiisao ah 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 Gracias por ver el video.